El Príncipe Felipe ha entregado al Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, un premio otorgado por la comunidad que integran España, América Latina y Portugal, en reconocimiento a la labor al frente de la Secretaría General Iberoamericana, cargo que dejará próximamente. Un reconocimiento llevado a cabo durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado con motivo de la Cumbre de Panamá, en la que se decidirá la reforma de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. En nombre de toda la familia iberoamericana, el heredero de la Corona Española ha expresado su agradecimiento a la tarea de Enrique Iglesias y le hizo entrega del premio. Por tu rigor y de la capacidad de trabajo, por el ejemplo y por el buen humor y por esa pasión que siempre has puesto en este premio. Te deseamos lo mejor y conociendo tu generosidad, esperamos poder seguir tratando contigo, porque tu experiencia es el que los líderes americanos no debemos prestecer. Y ahora, como digo, me cabe el honor, el enorme placer personal, de hacerle esta entrega. Iglesias, tras recoger la distinción, se limitó a dar las gracias, aduciendo, entre bromas, que su cardiólogo le ha recomendado evitar las emociones. El cardiólogo tiene que tener cuidado con las emociones. De manera que yo creo que todos los líderes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias.